Muchas noticias en el mundo de la tecnología en las últimas semanas y ayer veía sobre todo lo que puede ocurrir con TikTok aquí en Estados Unidos. ¿Qué información me tienes al respecto, Jorge? Claro que sí, vamos a actualizar un poco de esta información que es muy importante y además de otras noticias que yo les pueda interceptar. Bueno, como saben, TikTok hace unos meses estaba en la discusión de si iba o estaba aprobado por ambos partidos para ser baneado o tomar una decisión en si es removido o no en Estados Unidos. Está un poco interesante también porque realmente que los dos partidos se hayan puesto en oposición o de acuerdo a que la red social tenga que salirse o el propietario como tal, no sea de China, pues es algo importante. Claro. Digamos que tenemos entre nueve meses a un año para saber si TikTok finalmente estará o no en Estados Unidos, pero realmente hay que ver, pues hay que darle un poquito de tiempo porque la decisión como tal podría afectar mucho, mucho la economía de los que hacen parte de TikTok, ¿no? Los que no hacen parte de TikTok dirían, ah, bueno, una red social más, no pasa nada, pues ya está. No, pero es que incluso ayer leía la historia de una chica, entre tantas otras personas que están en esta red social, y ella decía, estaba muy preocupada porque ya, bueno, ha visto como en TikTok, como su contenido, o mejor dicho, su plataforma para continuar haciendo contenido, con lo cual está ella alimentando a sus hijos, lo decía a sí mismo, es una chica que tiene, bueno, varios millones de seguidores en TikTok, que fue creciendo de forma orgánica, es que estaba buscando aquí porque efectivamente yo encontré esa, aquí estoy leyendo, a Inman Soutry, se llama esta chica, y ella decía que, bueno, que tiene, que hoy día TikTok es su trabajo a tiempo completo. Ojo, no todo el mundo hace TikTok para bailar y para, algunos quizás sí lo hacen de esa manera, pero han encontrado en TikTok justamente una manera de emplearse, Jorge. Es correcto, y la verdad, muchos de los negocios que hoy tienen, tal cual su, digamos, su rentabilidad o su flujo de caja gracias a TikTok, pueden verse afectados. Sin embargo, también hay que recordar que TikTok, o sea, no es el único país, o Estados Unidos no es el único país que ha puesto restricciones con TikTok, y que TikTok ha sido removido. Por ejemplo, en Nepal, en Afganistán y en varios países de Europa, TikTok tiene este tipo de restricciones, y hay que también ver un poco más allá, porque, bueno, sabemos que hay un tema político también entre China y Estados Unidos. Y incluso leí, y ya también para entender un poco también qué hay por detrás, porque a veces hay que investigar, pues, por supuesto, y entender un poco la situación, porque no es porque si TikTok lee tu información, o que si TikTok te controla la mente, porque vamos también a sincerarnos todas las redes sociales por las que nosotros aceptamos las condiciones y términos y políticas y apreciadas, aceptamos que nuestra información sea compartida y que la plataforma, digamos, decida cómo mostrarte el contenido. Entonces es importante, y siempre lo recalco, porque al final vivimos con eso y lo aceptamos. Sin embargo, la cosa está en, ok, si esto sucede, ¿qué hacemos? Bueno, mira, o le damos más fuerza a la plataforma en la que estamos, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, en YouTube, que puede que incluso también tenga un muy buen auge, porque, bueno, es una buena plataforma también para crear contenido y publicitarse. Pero sí es importante también entender si es el fin del Internet global como lo conocemos, porque, bueno, digamos que sabemos que todo está interconectado en el mar, con el mar, con los cableados, que todos, que estamos conectados todos a través de allí. Y si esto sucede, pues que hay, digamos, como intereses entre China y intereses entre Estados Unidos y toda la comercialización que está sucediendo, pues, bueno, digamos que vamos a ser la última generación también en, digamos, vivir este Internet global y a lo mejor vamos a estar polarizados. Un Internet que está, digamos, en una zona del mundo y otro Internet que está en otra zona. Es interesante. Ahora, pero me llamaba la atención que comentabas cuando empezaste con tu participación, porque decías que esto puede tardarse hasta un año, o sea, que esto no es inmediato. El cierre de llegar a darse como tal, el cierre de TikTok no es inmediato. Pero tardaría por lo menos un año. Sí, entre nueve meses a un año, porque recuérdense incluso que la decisión está en que ellos tienen que buscar, digamos, vendérselo a una persona en Estados Unidos y que la necesidad sea americana. O un estadounidense, correcto, para que pueda, sí. Pero realmente hay que, digamos, también darle un poquito más de tiempo, porque incluso el propio dueño dijo, oye, así como la ley ampara a los estadounidenses, yo también puedo amparar por la ley y puedo, digamos, defenderme con todo esto. O sea, que tenemos tiempo. Y los que viven de TikTok y los que incluso me incluyo, porque realmente dentro de la agencia hacemos vida en TikTok y nos va muy bien. O sea, que es una red social que de verdad, si da resultados, no hay que bailar como dice Sergio, no hay que hacer nada de eso. Simplemente hacer las cosas como tienen que ser. Pues realmente nos queda tiempo y de verdad también tener alternativas, pues, porque así como pasó en los otros países que lo removieron, si llega a suceder, pues, lo que hacemos es que simplemente, bueno, nos iremos a otra red social y sabemos que todas las redes son prestadas. Exactamente, son prestadas tal cual. O sea, no son nuestras. Uno cree que son nuestras, pero no lo son. Pero es que también las otras redes, entre otras, por ejemplo, Facebook e Instagram, que están conectadas, porque son del mismo grupo de Meta, también tienen como quien dice por allí su ojito avisor, porque ahí tienes a Trump, que no quiere, dice que no, que si fuera por él, que él prefiere TikTok, que es de los chinos, que Meta, que es de Zuckerberg, con quien él ha tenido, pues, algunos dimes y diretes allí. Sí, ya digamos que depende, obviamente, de dónde te gusta más consumir el contenido, dónde tú te sientes más como a gusto, dónde hay más libertad de expresión, que eso lo vemos también. Si utilizamos las redes sociales, sabemos en dónde hay más libertad de expresión que en otras, pero volvemos a lo mismo. Hay que esperar, digamos, a ver qué sucede y, bueno. Pero hay cosas que de pronto uno, bueno, yo que soy usuario de todas estas plataformas, uno dice, es increíble cómo de pronto te bloquean la cuenta por alguna cosa tonta y de pronto hay personas que tienen sus cuentas en las que hacen cosas totalmente indebidas y continúa con sus cuentas activas. ¿Me explico? A veces son como decisiones un poco arbitrarias. Y sí, nuestro jefe termina haciendo estas plataformas, ¿no? O sea, quienes trabajamos ya de manera independiente. Es correcto, sí. Incluso la semana pasada también estuvimos atendiendo a muchas personas con el bloqueo de sus cuentas y cada vez es más importante saber que tienes que tener tu ID en la mano porque, digamos, que, ay, mi cuenta la inhabilitaron, oye, ¿qué pasó? Tal, sabes, no entiendo. Y es porque realmente estamos expuestos a hackers y estamos expuestos también a personas que nos roban la información o hasta ponen los mismos hackers. Tú tienes la tarjeta dentro de tu cuenta y de repente ves un cargo de 20 mil dólares, 25 mil dólares y tú dices, oye, ¿qué pasa? Bueno, digamos que Meta también quiere que tú tengas tu información y que, o saber que tú estás, eres una persona y, pues, por eso es que también están esos bloqueos. Digamos que está pasando muchas cosas con Meta en ese sentido. O sea, que si tú tienes algún problema y ves que te inhabilitaron o lo que sea, ten también tu ID contigo porque es algo normal que está pasando. Pero, sin embargo, sí, así como dice Sergio, pues, es un tema con las redes sociales. Digamos que estamos como expuestos. Pero creo que podemos pasar a otra noticia. Ya va, antes de que pase, lo que pasa es que esto siempre genera muchos comentarios. Y aquí hay alguien que dice, efectivamente, TikTok tiene como una especie de doble mural, entre otras, dice alguien aquí. Y eso pasa igual también en todas las plataformas. Otros comentarios a mí, TikTok me quita todos mis mensajes. Pero los verdaderos videos feos, dice alguien aquí, no los elimina. Sí, son, a ver, yo creo que son normas que sí, uno tiene que conocer muy bien y a veces uno no las conoce bien, ¿sabes? De pronto, mira, yo recuerdo, Jorge, en mi caso particular, me pasó con Twitter y a mí me bloqueó Twitter por un video que yo publiqué, un video que tenía una canción y de verdad es que no me di cuenta. Y yo reclamé en Twitter y Twitter no me dijo que no porque ese video, ok, está bien, túmbame la publicación, pero no me tumbes la cuenta. Pero al final decidí, digamos, retirarme un tiempo de Twitter. Me bloquearon la cuenta que ya tenía casi un millón de seguidores en su momento. Y dije, mira, no importa, vamos a cerrar Twitter por un tiempo, así descanso. Esta es otra plataforma, este es otro tipo de... Sí, con las publicaciones orgánicas no suele suceder eso que tú dices. No, realmente no pasa. O sea, tienes libertad, por eso lo decía como entre líneas, ¿no? La libertad, digamos, expresión en TikTok, lo que tú quieras decir es válido y es muy raro que te lleguen a tumbar una publicación, a menos de que, pues, por supuesto, incumpla alguna de las políticas. Pero aparte de eso, por temas de música, por temas de cómo tú expresas, a lo mejor hablando de leyes, no va a pasar. Incluso la política que es tan delicada, hay cosas que no podemos tocar en meta de Facebook, Instagram de forma orgánica, porque instantáneamente te toman el contenido y en TikTok, obviamente, eso no sucede. Claro, claro, es correcto, es correcto. Pero de hecho hay como incluso el algoritmo, cuando son temas políticos, baja un poco, ¿no? No es tan alto como con otro tipo de videos. Es correcto. Pero bueno, hay que ir, como tú dices, a estar en todas. Exacto. Porque hay que estar en todas. Exactamente. Hay que estar activo en todas porque no sabemos qué puede pasar. Mañana de pronto dicen, mira, Instagram no va más. Oh, se acabó mi programa. No, bueno, tengo YouTube, tengo Facebook. Exacto. Pero, ¿sabes? Estamos en todas. Siempre el mensaje es, crea tu base de datos. Exacto. Eso es lo más importante. Tú tienes tu red social y tú creas tu base de datos, tienes tus clientes. Eso sí es tuyo. Una vez que tú tienes los datos de información, tú puedes luego ya, digamos, pasar newsletter, unos mensajes de, digamos, de información de cómo tú puedes ayudar a las personas, ya sea un servicio y producto, y listo. Ya con eso, digamos que, por lo menos, si llega a pasar cualquier cosa con estas redes sociales que son prestadas, tú tienes manera de seguir exponiéndote al mercado. Pero bueno, vamos a seguir. Y cualquier pregunta, pues, por supuesto. Bueno, para hablar, pasemos a otro tema. ¿Qué otra información tienes por allí? Sabes que hace unas semanas estábamos hablando del carro volador y que muchos decían que parecía un helicóptero, sí, parecía un dron. Obviamente, claro, toda esta tecnología sabemos que nosotros nos imaginamos un carro que vuela, lo decíamos, pero así como dos cauchos, pero no, tiene que ser como un dron porque, bueno, esa es la tecnología que tenemos ahora. Sin embargo, la noticia que me parece interesante hablar es que toda la tendencia estaba justamente en el desarrollo de coches de energía, pues, tal cual, eléctrica, y ahora, digamos, que todas las empresas, incluyendo, pues, el grande como Apple, que decía que iba a sacar su coche eléctrico, que yo estaba emocionadísimo por ese coche, pero realmente está empezando a, o digamos que hizo un giro hacia otro lado y ahora quieren desarrollar estos robots con inteligencia artificial, que ahora es la nueva tendencia que vemos que hay muchas empresas que están, digamos, invirtiendo en lo que es la inteligencia artificial y en la energía robótica. McDonald's, por ejemplo, que aquí, donde yo vivo, en Dallas, por el lado de Forward, tiene su propio, digamos, que robotsitos que te entregan la comida y además te la hacen, por ejemplo, eso es uno de los robots que están ahorita en tendencia. Pero lo que me parece interesante es que Apple anunció que quiere hacer como una especie de robotsito en el que él camina, te sigue y, digamos, que hace las tareas de casa como lavar platos, como avisarte si, por ejemplo, tu perro, digamos, hizo... Robotina, pues. Una robotina de los superstonicos. Exacto. Incluso si ven el video, o Sergio luego lo pone, digamos, acá como estamos hablando, vemos cómo justamente el robot hace todas estas tareas que les estoy diciendo. Sin embargo, me parece interesante porque, bueno, es una propuesta que ya vemos que también está avanzando. No creo que se globalice también tan rápido porque tú sabes que con los Vision Pro, que fueron un éxito, digamos, a lo que es la tecnología, o como tú puedes ver es tecnología, no sé, no mucha gente puede acceder a ello por el costo. Fíjate que, digamos, esta robotina de Apple cuesta 1.600 dólares, o un aproximado. Y me encanta, pues obviamente es una nueva tecnología que están queriendo impulsar. Sin embargo, oye, el tema del precio, sé que va a ser algo que no mucho, si ya con la aspiradora de la que hablábamos también hace unos videos atrás, obviamente costaba entre 300 y 500, no muchas personas pueden acceder a ello, imagínate el robot de Apple con 1.600. 1.600 dólares. ¿Y qué tamaño tiene? Aproximado. Es como de este tamaño. Ok. Imagínate, imagínate. Como un Arturito, más o menos. Como un Arturito, literal. Ojo, y hay, digamos, que otras tecnologías que también me pareció interesante porque ya está, esto no existe todavía, la de Apple es importante también aclararlo. Es como ellos anunciaron, ¿no? Que ahora como que esto es lo que van a querer impulsar, digamos, en su tecnología. Pero, por ejemplo, Hyundai sacó también un robotcito que ya sí tú lo puedes ver en algunas tiendas, donde él lleva el café, donde digamos que también te reconoce, por no sé, por ejemplo, el empleado número A, ya sé quién es, y él toma el café a las 8 y 50 y te lo lleva. Incluso hay restaurantes de sushi, no sé si tú has ido a un restaurante de sushi, te traen también algunos robotitos, tu sushi y todo esto. O sea, ya se está implementando. Sin embargo, volvemos a lo mismo, para que tú tengas algo así en tu casa, como lo que Apple quiere, que todo el mundo lo tenga, no. Bueno, pues, por, digamos, que tener un asistente virtual, pues, vamos a ver que de aquí a unos añitos, pues, qué tanto pueden bajar el precio y que sea algo, pues, del día a día. Claro. ¿Qué nombre tiene este robot de Apple? Ellos no lanzaron el nombre, pero el de Hyundai, por ejemplo, que sí te, o sea, que justamente te quería, pues, indicar el nombre que estoy buscándolo, pero sin embargo sé que el de Hyundai sí tiene un nombre, por ejemplo. Perdón que te interrumpa, Jorge, es este, el robot de, a ver. Sí, se parece, sí, creo que es un poquitico. El de Apple, eso puede ser un acercamiento, pero ellos ahorita con una nueva, uno luego busca el video y hay un video donde ya se ve más, es más chiquito y todo. Es como más asterico. Ese yo creo que es como una versión. ¿Será este? No, literalmente tiene rueditas y tiene una pantalla como Siri. Ok. Es de verdad espectacular, pues, pero sin embargo, realmente, pues, todos estos robots o todas, con esta inteligencia. Me parece. Sí, hay que ver, porque lanzaron literalmente el video hace una semanita y le hicieron como unas mejores y todo esto, pero eso son renders, pues, eso no existe, eso es, digamos, una propuesta. Claro. Pero, pero realmente, pónganse a buscar también estas, estas tecnologías. Me recuerda a Wall-E, más bien. Toda, exactamente, se parece a Wall-E. Cuando lo vayas a ver, yo te paso de vuelta con el video para que le chequees. No sé qué opinan los demás. Es que se hace cachapa, preguntan aquí, ¿no? Todavía, ¿no? Wow. Bueno, nada, yo creo que es una buena idea de negocio. Si lo quieres desarrollar, pues, tal cual. Mirad. Un robot enfocado en Mechapa. No hace cachapa todavía, nada más como que lleva cosas, pero posiblemente en el futuro... Lava los platos, supuestamente. ¿Lava los platos o no? Sí, esa es justamente una de las propuestas, que quieren que laves los platos y te avise, digamos, lo que está pasando en tu casa. Ah, mira, mi perro se quedó sin agua. Puedes chequear cuánto tiempo me queda. Oye, mira, mi hijo está con la nana. Puedes chequear, obviamente, que todo esté bien. Entonces, la propuesta, digamos, que el robot es que tú tienes un asistente que te va avisando todo lo que pasa en tu casa y te ayuda con algunas tareas. 1.600 dólares, pareces tú que cogerías. 1.600 dólares aproximadamente. Por eso es que sé que no... Es como lo que pasó con las Apple Vision Pro. Es excelente, o sea, la tecnología es muy buena, pero, sin embargo, realmente no es rentable. A nivel, digamos, de lo global, ¿no? No todo el mundo tiene, digamos, un ticket de mil en adelante para invertir. Sin embargo, bueno, son tecnologías que están pasando y si tienes la capacidad y el tema monetario para invertir, pues, bueno, ya veremos para ese entonces. Sí, bueno, para quienes viven solos, esto sería una... Total. Una compañía importante, pero... Totalmente. Da un poquito de... ¿Cómo te digo? No es susto. Es como que uno dice, wow, o sea, tener aquí a un compañero robot en casa es como... No sé, como las películas que uno veía antes y decía, no, esto no va a ocurrir, pero mira, está ocurriendo más. Sí, es lo que te digo. Fíjate que ya todas las... Como una gran parte de las compañías está dando la vuelta y dice, ok, los coches eléctricos eran una tendencia y que queremos desarrollar todos. Y fíjate que incluso está interesante todo esto, porque las acciones de Tesla, por ejemplo, a nivel de coches bajaron. Y tú sí lees, volvemos a lo mismo, entre líneas dices, ok, o sea, ¿cuál es como el foco, digamos, de ahora la tecnología y gestos? La inteligencia artificial o, digamos, la robótica que pueda ayudarte en tareas en tu casa o en otras cosas, que a lo mejor no tienen que ser robots, pero que la inteligencia artificial te ayude a hacer cosas que tú, digamos, pues, involucras tu tiempo. ¿Cómo te acorto el tiempo? Esa es al final como, digamos, una de las cosas que la inteligencia artificial o la gran parte de las personas ahorita quiere que te ayude. Y ahí viene la otra nota, antes de pasar la otra nota, no sé qué quieres complementar de esa idea. No, dime, dime, dime. Con ese susto de la inteligencia artificial, se le dio un video, por ejemplo, de Mark Zuckerberg hablando, por ejemplo, mal de Moss, que yo incluso lo vi y yo dije, oye, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y justamente estaba hecho con inteligencia artificial, pero ya esta inteligencia artificial, digamos, de estos avatares que tú puedes crear y habla por ti, no sé si los has visto, entonces ya también esta inteligencia artificial está avanzando tanto que ya tú tienes que también discernir, hey, ¿es real o no es real? Porque realmente cada vez tú empiezas a ver contenido en redes sociales y puedes caer. Y fíjate que me dedico a esto y dije, no, tuve que como verlo muy bien para ver si de verdad era Mark Zuckerberg pero no era Mark Zuckerberg con inteligencia artificial. Fue creada con argile.ia, por ejemplo, que ahí la pueden buscar justamente también la noticia, como que fue un poco viral, pues digamos que yo, porque estoy en el mundo justamente de Meta y todo esto, pero donde Mark hablaba, digamos que también pues un poco más de la tecnología de Elon y todo eso, pero fíjate que al final fue algo que no era él, pues era un avatar. Pero era como muy cercano a la realidad. Era muy cercano a la realidad completamente. Y ahí es donde tú también tú dices, ok, ¿cómo utilizamos esta tecnología? ¿Para el bien o al final para mal? Fíjate que y ahí es donde tú dices, oye, está interesante, da miedo con cómo lo voy a utilizar, cómo puedo utilizar, por ejemplo, esta tecnología para mi favor. Por ejemplo, me pareció interesante, por ejemplo, que hayan hecho esto, no lo hicieron obviamente con el trasfondo correcto, pero ahí tú dices, oye, si yo puedo utilizar justamente estos avatares para, a lo mejor, mis empleados tienen, digamos que, no todo el tiempo del mundo para hacer contenido, bueno, una parte, digamos que del contenido puedo dejárselo a estos avatares. Oye, puedo hacer un play role, el avatar, y después yo complementando. Cosas que a lo mejor decimos, oye, no tengo como que la capacidad de tener tantas personas conmigo para crear contenido, puedo crear con estos avatares. Incluso, con esa tecnología que pasó lo de Mark Zuckerberg y Musk, que fue ya, para mí, la mejor, que te digo, para hasta ahora, que es una locura, es Heigen. Pueden buscarlo así, H-E-Y-G-E-N, Heigen. ¿Por qué? Porque Heigen está teniendo unos avatares aún más realistas. Y eso te puedo decir que hasta, a veces yo caigo y te digo, no, esto es una persona. Y tú puedes incluso ver que estos, que estos inteligencias artificiales o estos avatares simulan el sonido, hablan con gestos, cambian de idioma, y tiene naturalidad. Porque a veces cuando vemos estas inteligencias artificiales que es lo, digamos, como, que uno entiende que es una inteligencia artificial porque no tiene esto que estamos haciendo, sabes, Sergio y yo, que es los gestos. Ya, por ejemplo, esta tecnología es impresionante, ya tú ves los gestos. Entonces, uno dice, wow, me da miedo o hasta qué punto la puedo utilizar. Aquí han comentado que la gran preocupación es entre otras, efectivamente, el que puede cerrar empleos, ¿no? Porque, sí, bueno, es que eso ha ocurrido siempre. Sí, es así. Digo, o sea, cada vez que hay nuevas tecnologías, bueno, claro, hoy día hay, digamos, una máquina que ha sustituido a una cantidad de personas que desean un empleo, ¿no? Por decir algo. Y sí, es inevitable, al final, yo creo que el hombre ha buscado la manera de acomodarse, de tener eso, un poco también de más comodidad, pero lamentablemente perjudica a alguien, ¿no? Al final. Es correcto. Sin embargo, bueno, siempre la, digamos que el consejo que puedo darles también al ver todas estas tecnologías que están avanzando es arrótate de estas tecnologías o utilízalas y digamos que también hazlo a tu favor, ¿no? Porque si tú sabes utilizarla... Con coherencia, claro. Con coherencia, exacto. Y realmente, si tú lo haces de una manera ética y de una manera profesional, puedes trabajar con ello. Por ejemplo, yo no veo todavía y de verdad, nunca lo creeré que reemplace el humano porque a pesar de que son súper... Pareciese que uno crea que es un humano, sin embargo, el humano siempre va a transmitir el mensaje de una manera diferente, la creatividad humana es totalmente diferente, pero puedes arroparte en ella. Como te digo, si nosotros lo utilizamos también con los clientes de inteligencia artificial, pero lo utilizamos con un norte. Por ejemplo, ¿viste? Es un criterio, que es lógico, por supuesto. Exactamente. Y realmente, pues, nos da también mucha capacidad de crear más. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos, por ejemplo, estos avatares o tenemos, digamos, el propio Captions o el propio Canva que ha incorporado, pues, por ejemplo, el inteligencia artificial nos hace hacer cosas que antes nos tomaban mucho tiempo. Es cuestión de saberlo utilizar. O sea, nos ha facilitado de alguna manera el trabajo. Hay que saberlo utilizar y, claro, siempre al principio generar cierta cierta reacción y cierto rechazo. Es normal. Es normal. Pero, bueno, al final terminamos viendo cómo lo podemos tomar a nuestro favor. Es correcto. Es correcto. Sí. Yo lo que les invito es que vean y se descarguen, por ejemplo, esa aplicación a ver si les gusta. y, bueno, a lo mejor los puede ayudar en su día a día. ¿Quién sabe? Pues, y la última que les dije, realmente, nosotros utilizamos y, bueno, de verdad, cada vez actualiza más y, wow, la capacidad en la que te ayuda a no solamente crear contenido, sino a, por ejemplo, tienes un curso y tú, tú, digamos, que necesitas grabar muchas cosas y no puedes, digamos, no tienes el tiempo, oye, grabarlo, editarlo, todo esto, se vuelve complicado. Bueno, fíjate que tienes una aplicación en que tú escribes y ya, básicamente, el avatar lo hace por ti y eso y tú puedes poner en un disclosure. Oye, o una nota, mira, esto es, esto no soy yo, esto es un robot que simula justamente la información y vas a aprender con mi robot. Sí. Vale. Jorge, se ha referido a la aplicación HeyGen, ¿no? Es correcto. La que tú comentas ahorita que se escribe H-E-Y-G-E-N que está disponible en las plataformas, ¿no? Es correcto. Te pregunto, Jorge, cómo puedes, o puedes recomendar o cómo, dónde puede uno recibir entrenamiento para el uso de la inteligencia artificial. Fíjate, por lo menos tú, mi criterio, porque ahorita hay muchos expertos en inteligencia artificial, pero no hay expertos en inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial hay millones de, digamos, que tú puedes buscar por internet. Puedes tener cursos, puedes buscar las personas que obviamente hacen los entrenamientos, pero sin embargo, lo que veo que a mí me ha funcionado y también a mi equipo es, por ejemplo, descárgate HeyGen, utilízalo y es el mejor, digamos, curso que puedes hacer, porque realmente también, ¿para qué lo quieres? Por ejemplo, recuérdate que tú tienes ahorita inteligencia artificial que te ayudan a crear contenido, inteligencia artificial en video, inteligencia artificial que te ayudan, por ejemplo, a crear guiones, inteligencia artificial que te ayudan, por ejemplo, a traducir, inteligencia artificial que te ayudan, vamos a poner lo que hablábamos Sergio y yo anteriormente de temas de, digamos, que en la casa y eso ya son los robots y tú tienes los robots, inteligencia artificial que son los lentes. Lo que tú necesites, búscalo, o sea, yo necesito, por ejemplo, gestionar equipos. Entonces tú buscas, literalmente, en TikTok, porque fíjate que todavía tenemos TikTok en Estados Unidos. Entonces, TikTok, inteligencia artificial es que me ayuden, por ejemplo, a gestionar equipos. Ahí te van a salir, por ejemplo, varias personas que hablan de esta inteligencia artificial y luego descárgatela. Y después que te las descargues, utilízalas y ya tú empiezas, digamos, a tener tu propio entrenamiento porque ahorita, sí, hay muchas personas que en verdad pueden darte los entrenamientos pero a lo mejor no están enfocados en lo que tú necesitas. Primero, digamos, que investiga, utilízala y si ves que, oye, mira, la verdad no entiendo para nada, ahí pues busca el experto en este caso que te vaya a hacer el entrenamiento de eso en específico. Porque ahora que hay tanta información, uno busca a lo mejor un curso y digamos que... Usted se actualiza rápidamente. Al instante, al instante. Incluso me pongo, me pongo de ejemplo, yo hago un curso grupal de publicidad digital y yo lo tengo en mi página, por cierto, y no lo he vuelto a lanzar porque es que actualiza demasiado rápido todo. ¿Qué he optado yo como especialista? Clases particulares. De verdad, clases particulares o una mentoría, digamos, con muchas personas también, que eso pasa, pero es en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos haciéndolo en el momento, todos estamos aprendiendo literalmente en vivo y es mucho, ojo, es un modelo de negocio, todo el mundo tiene su modelo de negocio. Pero sin embargo, tú tienes que ver qué te funciona más a ti, pero a la persona que me dijo la pregunta, ¿no? O tú que me estás viendo aquí. Pero lo que he visto para que tú te transformes y tú de verdad aprendas aplicando el conocimiento y de verdad estando, y como te digo, aparte de aplicándolo, estando el día a día con esto porque cambia constantemente. Tienes que estar actualizado realmente, utilizándolo y actualizándote diariamente. Así es, así es. Bueno, mi querido Jorge, gracias, sí, por este contacto y bueno, cada vez que hablo contigo me da como miedito qué vendrá ahora a, qué nos va a sustituir ahora. El día de mañana se va a parar aquí un Sergio Novel y que no voy a ser yo y no te va a dar cuenta. Te voy a decir algo, no creo, ponemos lo mismo, no creo para nada porque aparte tú volvemos a lo mismo, eres una fuente de información que la da de una manera muy clara, muy precisa y además como solo Sergio Novel lo sabe hacer. Bueno, pero nos copian tanto de pronto uno robó de esto de repente aparece el día de mañana. Capaz hay secuaces exacto de Sergio e Inteligencia Artificial que te ayudan con tu trabajo y lo que te digo y súper bien, pues excelente, tengo personas que me ayudan dentro de mi equipo que son Inteligencia Artificial pero Sergio Novel siempre me ayudan. Claro, claro, por supuesto, hay cosas que cualquier tecnología no va a cambiar, por supuesto. Exacto, pero realmente sí, vamos a ver de qué depara el futuro con todo esto que está pasando. Así es. Bueno, amigas, amigos, recuerden Jorge, Jorge Pérez es especialista en mercadeo digital, pueden contactarlo si quieren, si necesitan algún tipo de información, además que siempre está como bien ven ustedes lateado con todo este mundo de la tecnología. Arroba JP directora de sus redes sociales. Gracias. Chao, cuidense. Un placer. Igualmente. Un placer. Igualmente. Igualmente. Buenas.